Hace seis meses atrás, un grupo de personas quiso traer un sueño a La Habana. Quisimos traer a la escuela Free Mind de Cóndor Blanco a Cuba. ¿Para qué? Para generar mejores seres humanos, para ser personas más preparadas, para respetarnos y para ser mejores compañeros y amigos. Vengan a ver. Estamos aquí en La Habana, Cuba, en final de este segundo seminario. La gente está entrando súper emocionada, no sabe cómo va a pasar. Tenemos una semana llena de sorpresos, de emoción. El corazón está entrando, la mente positiva. Vamos con todo. La Habana, Cuba, en final de este segundo seminario. огоo. Conmigo a ver con esta canción Que me ha probado de mi alma y corazón Unamos todos la razón y el sentimiento Y que mi sol sea el motivo del amor Óyeme papá, pero que le andará mi Cuba bella Sentimiento y sabor, pregúntalelo Pero que lo haces esto, que lo que tiene Cuba Sentimiento y sabor, pregúntalelo Sentimiento y sabor, pregúntalelo Ay, qué rico mamacito así Ay, qué rico mamacito así Puebelo así Pero que cosa es esto, lo que tiene Cuba Cubita, la bella que tiene palmera, ron y tabaco y mulatas entre ellas México, semilla, Cuba Segundo día del seminario La gente salió mega empoderada ayer Vamos a empezar con mucha emoción El staff está así vibrando, vibrando, vibrando Hay mucho calor externo, pero hay mucho más calor interno La gente entregada, feliz, de verdad Es una bendición este camino con el blanco De tener la oportunidad de vivir todo eso con la gente Y si preguntaste, si averiguaste conmí Ahora estoy mejor que nunca Es mejor solo que mal acompañado Ahora cojo menos lucha Voy a seguir cantando Produciendo, viendo la vida a color Voy a seguir siendo viejo en el inmortal Hasta que se saque el malecón Vamos Hasta que se saque el malecón Hasta que se saque el malecón Pilo Hasta que se saque el malecón Hasta que se saque el malecón Me puede dar por eso, porque así no funciona Aquí lo que vale es estar en zona No es tan difícil, piensa y razona Ahora toma, 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 toma Otra vez Que te dejo con la mano Ay, otra vez Pa' que estén los ojos Te voy a irte otra vez Al derecho y al revés A la línea, a la luz y a la estrella Vamos Hasta que se saque el malecón Hasta que se saque el malecón Pilo Hasta que se saque el malecón Hasta que se saque el malecón Hasta que se saque el malecón Si los doce cuando es el comienzo Ahora no me puede dar por eso Si no lo hice cuando pudo en mis tropiezos Ahora no me puede dar por eso Menos ahora que estoy en este proceso Ahora no me puede dar por eso Y eso, y eso Ahora no me puede dar por eso No pasa nada Yo sigo iré Yo nunca me perdí Ahora fue que me encontré J.P. Forever Music Produce DJ Romy Yeah Palestría Directamente de my homie Otra vez Que te dejo con la mano al aire Otra vez Pa' que estén los ojos Y los bailes Al derecho y al revés A la una, a la dos y a la tres Otra vez Que te dejo con la mano al aire Otra vez Pa' que estén los ojos y los bailes Otra vez Al derecho y al revés A la una, a la dos y a la tres Vamos Ah, 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 ah Hasta que se saque el malecón Ah, 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 ah Hasta que se saque el malecón Vivo A la dos y a la tres Deja ¿Vale? 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 En los pies Si me preguntaste donde soy te digo que ¿Es la calle? Tierra la luna, vida el probador, se ve la tierra caliente. Se ve la tierra caliente, se ve la tierra caliente. Aquí el sol, con el que manda, se ve la tierra caliente. ¡Oh, gana! Se ve la tierra caliente, se ve la tierra caliente. Se ve la tierra caliente, se ve la tierra caliente. Entre atoleros y soles, con el que manda, se ve la tierra caliente. Se ve la tierra caliente, se ve la tierra caliente. Se ve la tierra caliente, se ve la tierra caliente. Se ve la tierra caliente, se ve la tierra caliente. Se ve la tierra caliente, se ve la tierra caliente. Se ve la tierra caliente, se ve la tierra caliente. ¡Oh, gana! ¡Oh, gana! ¡Oh, gana! ¡Oh, gana! ¡Oh, gana! Se ve la tierra caliente, se ve la tierra caliente. ¡Señor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!